Sembrando la tierra, si todos sembramos no habrá más miseria, mis manos producen... Buenos días para todos, hoy estamos haciendo un bañito para evitar la mosca, un bañito suave, porque la mosca las estresa, la idea es que no estén estresadas, aquí tenemos a Paquita y lo que vamos a hacer ahorita es colocarle una plaqueta, si se dan cuenta ustedes que Paquita es un poquito alta, es la primera que tenemos de mejoramiento genético, es el Chai y la mamá es cruzada de hosting con los mandos, pero mire la belleza vaca que tenemos, vamos a colocarle la plaqueta y ya les mostramos como queda. Acá lo que quiero mostrar es que ella trae unas venas, si, y uno debe tener cuidado cuando le coloca la plaqueta o la chapeta que no le va a tocar la vena, entonces tiene divisiones y en las divisiones es más delgadito, la vena es más gruesita, en esta vaca se ve bien, hay vacas que son oscuras o tienen muchos pelos y no se ve, entonces se recomendaría peluquear y eso, pero no se, entonces ese fue el consejo que me dieron hoy y lo estoy aplicando, entonces tener cuidado y no chuzar de la vena porque no querrá que lo sangre, listos, ahí vamos, ahí vamos. Finalmente están acá chapeteaditas, ella es Kelly, la famosa Kelly, una de las mejores vacas que tenemos, ahí tiene la fecha de nacimiento y todo lo demás. Aquí tenemos a Elif, una ovellita que va para el primer parto, nació en el año 2018, ahí tiene la fecha pero, entonces ella es la segunda. Ella es Laisa, va para el segundo parto, ahí vemos la fecha, nacía en el año 17, cuatro años. Ella es negrita, negra, es la más antigua, nació en el 2006 y tiene 10 partos. Aquí tenemos a Paquita, una belleza de vaca. Amonaya, la mejor vaca que tenemos en producción, más alta producción. Ahí está Niña, Yolanda, vacadita ahí. Y allí, por últimas, Kelly Jr. Ya todas quedaron debidamente chapeteaditas. Yolanda, vacadita, 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 vac